Éramos una fuerza política nueva, igual que se decide en su momento no ir a todos los municipios siendo una fuerza y yo creo que Ciudadanos lo hizo y yo creo que se equivocó, pero digamos también que el foco mediático no lo tenían tanto como lo hemos tenido nosotros, yo creo que en ese momento se optó por ahí, pues esa decisión también se tomó en ese contexto. Yo creo que tiene cosas positivas, tiene cosas negativas, una de las cosas positivas es como cuando tú igual impulsas una medida luego no la ejecutas tú, entonces evidentemente eso es negativo. Pero eres corresponsable, ¿no? Exacto, sí, 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 lo comentábamos antes. Y luego tiene cuestiones positivas, pues también que no estás en el día a día de la gestión y te permite, aparte de lo que puede quemar, que insisto, y que además viniendo de 20 años de una inercia, pues eso, bastante terrible, a la hora de tener los pies en el suelo, de seguir, digamos, con las prioridades políticas claras, pues creo que es mejor estar fuera. Nosotros ya en nuestro Congreso interno ya pusimos un poco de manifiesto las diferentes posiciones políticas y veíamos que nuestro papel era más útil para la ciudadanía estando fuera, en el sentido de que podíamos seguir fiscalizando el cumplimiento del Pacto del Botánico, seguir diseñando ese cambio de modelo hacia el que debe ir la comunidad valenciana, que igual por esa gestión del día a día a veces se pierde el foco, y haciendo también de puente, digamos, de la realidad, ¿no? Entre el Consejo y lo que ocurre.